Gracias, estamos de vuelta. Doctor Tenorio, este tema no quiero que se nos vaya. Te he leído en varias ocasiones sobre el tema y alguna vez, si mal no recuerdo, ya lo habíamos platicado. Pemex. Pareciera que este gobierno cree que estamos viviendo en los tiempos de hace 30, 40 años, cuando Pemex era la gran luz de esperanza. El petróleo, ahora que estamos frente a una situación, pues algunos dicen que de inminencia de guerra global. ¿Qué significa esta tragedia llamada Pemex? Mira, significa que, obviamente, adjudicado a gobiernos anteriores también, la reforma energética era una opción para que no solamente el sector petrolero en México se abriera a la inversión privada y pudiera Petróleos Mexicanos sobrevivir en un mercado en el cual sus finanzas no pueden hacer frente a la competencia tanto internacional como también competencia local. ¿Qué ha ocurrido con Petróleos Mexicanos? Que su inviabilidad financiera, producto de muchas cosas que han ocurrido en el pasado, pero también en el presente, hacen que Petróleos Mexicanos inviable financieramente pueda tener un horizonte de expectativas para generar aquella riqueza justamente de hace cuatro décadas. Hace cuatro décadas el mundo financiero se volcaba en prestarle a Petróleos Mexicanos recursos para los nuevos hallazgos que se estaban haciendo en el subsuelo y en el mar. Había obviamente un conflicto internacional en la proveeduría de Petróleos a nivel mundial que favoreció justamente que se vivieran en los sueños de aquel presidente que tuvimos el administrar la abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, ver hacia el pasado en términos de lo que hoy ya no es Pemex. ¿De acuerdo? Hoy Pemex tiene muy limitado acceso al crédito. El único acceso que tiene es para renegociar los pasivos que no puede pagar. Claro. Te presto más para que pagues lo que vence hoy, pero no te doy capital fresco. ¿De acuerdo? Y también esta obcecación de parte de este gobierno de estar en contra de la reforma energética. No importa que digas que respetas los contratos. ¿Verdad? Mientras tu sentir con respecto a la reforma energética sea el que se ha hecho todo por dañar a Pemex y nada por hacerlo una nueva empresa, bueno, pues el discurso no puede contra las finanzas. Es decir, aunque tú digas que vas a salvar a petróleos mexicanos, lo estás haciendo a costa de deteriorar el estado de bienestar de la nación. Mira, el presidente dijo que los recursos que se han ahorrado por corrupción, incluidos este austericidio del año pasado y lo que viene de más, va a sacar seguramente en cualquier momento en las mañaneras su cifra mágica. Se ahorraron 500 mil millones por corrupción. No, 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 no. Se le quitó dinero a Administración Pública Federal y algunos estados para metérselos a petróleos mexicanos. La apuesta que está haciendo este gobierno es esa. Es decir, darle todo el dinero ahorrado que haya en el día a petróleos mexicanos con el propósito de volverlo a convertir en el cuerno de la abundancia que fue hace cuatro décadas. Sí, nada más que hay una pequeña diferencia. Hoy México no es un productor significativo en el mercado petrolero. Solamente un millón cien mil barriles se exportan al día. Somos más bien un tomador de precio que un fijador de precio del barril. ¿De acuerdo? Y también las tendencias en el ahorro de energías fósiles, fundamentalmente el petróleo, son irreversibles. Un presidente que está apostando a que petróleos mexicanos nos genere autosuficiencia en el consumo de gasolinas cuando el consumo de energía derivada de gasolinas va a la baja. ¿De acuerdo? Sí, los automóviles ya además están... Así es. Estamos en otra generación. En la generación de los híbridos y eléctricos. Sin duda que apostándole todo el presupuesto a rescatar a Pemex, lo van a lograr, pero va a ser efímero. Y va a ser efímero porque no se le está apostando a la extracción de petróleo en donde están los grandes yacimientos ahora que son en aguas profundas. Ya no están en la ribera, ¿de acuerdo? Ni tampoco en la plataforma llamada Continental. Ya se agotaron, ¿de acuerdo? Entonces invertir en aguas subterráneas requiere de miles de miles de millones de dólares que no van a salir de la operación misma de Pemex ni del presupuesto federal. Entonces, bueno, un gobierno que está obcecado en que incluso el propio secretario de Hacienda lo escuché hace cosa de un mes, decir que la mejor inversión es lo que se está haciendo ahorita con Pemex. Perdón, no pueden estar equivocados la Agencia Internacional de Energía. No puede estar equivocados el Grupo Estratégico de Análisis de Energía en Europa, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues si pretendemos nosotros encontrar nuevamente un cuerno de la abundancia en el petróleo, ¿para qué? Para financiar sus programas existenciales. Eso es lo que se quiere y eso es lo que se cree. ¿Qué pasa con entonces la refinería en este tema, la refinería de Dos Bocas? Entonces, proyectos como el de Dos Bocas que se anuncia que es para producir barriles de gasolina para sustituir la importación, la capacidad de sustitución podría llegar solamente a los 310 mil barriles de gasolina días al día, si es que llega a su máximo de capacidad. Sí, pero lo que consumimos al día de gasolina de importación no son 310 mil barriles, ¿verdad? Son 2 millones y medio de barriles de importación de gasolinas. Le vamos a bajar a la importación de gasolinas marginalmente, pero no para ser autosuficientes. Por eso es que en las redes no es que me pelee, sino que hago respetar la inteligencia de aquellos que se ponen a necear que con Dos Bocas vamos a ser autosuficientes en gasolinas. No es así, no es cierto. Yo tengo otros datos. ¿Qué pasa con el tema de otro de los proyectos estrella que es el aeropuerto? Todas las fuentes que le saben al tema, fuentes internacionales, dicen que eso es inviable. Además, se ha construido en un año casi el 2% de la obra y es lo más tranquilito, digamos. Sí, y ahí está este choque de conceptos, justamente inviabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando de viabilidad de operación, viabilidad financiera, viabilidad económica, ¿de acuerdo? Su necedad de que el aeropuerto va a estar el 22 de marzo, el lunes 22, ¿se va a cumplir? Sí se va a cumplir, porque no creo que quiera perder su nombre, ¿verdad? Como lo ha apostado, que dejaré de llamarse Andrés Manuel, si el aeropuerto no está listo para el 20, va a estar listo, ¿eh? Y va a estar listo con todo el dinero que quiere que se le meta. Pero para hacerlo viable en términos técnicos, operativos, financieros, no lo va a hacer. Y no porque yo lo diga, hay ocho organizaciones, entre ellas MITRE, la Asociación Internacional IATA, etcétera, ¿de acuerdo? Pues que han demostrado desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco que su viabilidad técnica, operativa y financiera, ¿de acuerdo? Ya está en duda, simplemente porque la operación de carácter comercial requiere de una autorización internacional, las propias aerolíneas, por operar allá. Apenas ayer o antier le preguntaba a una de las compañeras de ustedes en los medios de que, oiga, ¿y para cuándo también la infraestructura, para mover a la gente? No, también ya se está pensando en eso. No, vaya, la improvisación te demuestra que incluso en las respuestas son eso, son una improvisación. No hay este soporte técnico, financiero, económico, para pensar que el aeropuerto de Santa Lucía vaya a ser viable. Sí se va a terminar, te repito, por una necedad y de no perder el nombre, el presidente, pero de ahí a que opere, hay obviamente un gran trecho técnico financiero. Gracias. 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 Gracias.